El Ayuntamiento de Madrid se ha puesto a disposición de la Generalitat Valenciana para colaborar con los servicios de emergencia de la Generalitat. Y en este caso, el Ayuntamiento de Madrid va a desplazar a más de 30 operarios de servicio de limpieza de barrenderos de la Ciudad de Madrid para colaborar con los servicios de emergencia en la retirada principalmente en momentos de los escombros. Este destacamento de los 30 barrenderos al menos estarán durante 15 días, pero hay más de 1.000 barrenderos que se han apuntado a la lista de voluntarios para colaborar con el personal allí destinado. Este personal, además, es altamente cualificado y tiene experiencia como consecuencia, en este caso, de condiciones también meteorológicas adversas como puede ser Filomena. Y, por tanto, se desplazan allí para colaborar, para sumarse a los esfuerzos de los servicios de emergencia de la Generalitat. Y en nombre del Ayuntamiento de Madrid queremos agradecerle a todos esos voluntarios que se han apuntado, que junto con estos 30 se desplazarán en el futuro si es necesario y también junto con la maquinaria pesada que, en este caso, el Ayuntamiento va a prestar también a los servicios de emergencia de la Generalitat para colaborar en las labores de recuperación cuanto antes de la normalidad como consecuencia de los daños ocasionados por la dana. Se van a desplazar al epicentro de la catástrofe, a los municipios de Utel, Torrent y Picaña, donde precisamente ahora se encuentran los principales daños ocasionados como consecuencia de la dana. ¡Gracias!